¿Qué es el precio del pan? El precio del pan, pese a que la harina haya bajado cerca de un 30%, no vemos justificativo para que los precios del pan aumenten en la misma proporción que la harina. En una primera fase nos interesaba dar tranquilidad a la población de que se paraba el aumento del pan, porque habíamos notado en estos últimos dos días que había una dispersión muy grande en el precio del pan. Y la prueba es que el precio del pan puede bajar, que si usted ve, como habían bajado el pan lactal, que sigue estando más barato que el pan que se vende en panadería, o el precio del pan en supermercado, que está sensiblemente más barato que en panadería. Por su parte, los panaderos de la capital federal dicen que ellos solo se comprometieron a trasladar esta situación ante una asamblea la próxima semana. Y además dicen que el argumento en torno a que en otras oportunidades la harina bajó y el pan no tuvo esa modificación, no son ciertas. Cuando bajó la harina el año pasado fue cuando se dio exactamente el reacomodamiento de tarifas y servicios y los aumentos de mano de obra que se dieron hasta el día, hasta mayo del 91. La diferencia quedó absorbida con esos aumentos, por eso no bajó el pan. Gracias por ver el video.